En los últimos días he recibido muchas peticiones de diferentes cartageneros y ciudadanos repartidos por todo el mundo, cartageneros por el mundo, pidiendo al Ayuntamiento de Cartagena que tome decisiones sobre las amenazas que suponen los pactos negociados por la investidura de Pedro Sánchez. Ayer ya conocíamos el contenido de la ley de amnistía y he considerado que era el momento de que el Ayuntamiento de Cartagena tomase ya una postura institucional sobre este asunto. Un pleno para que haya un pronunciamiento del Ayuntamiento de Cartagena sobre la ley de amnistía y sobre los acuerdos políticos para la investidura. Se celebrará este viernes, porque es la fecha inmediata más viable, y debatiremos en torno a la propuesta que paso a detallarles. La ley de amnistía que el Partido Socialista ha llevado al Congreso, según han reconocido los propios negociadores, ha sido elaborada con la participación directa de los políticos fugados de la justicia española, investigados por los tribunales y personas acusadas de los delitos de enorme gravedad. A cambio de sus votos, esos políticos fugados, condenados o investigados, han obligado al PSOE a ceder derechos que pertenecen a todos los españoles y a una irreparable quiebra del Estado de Derecho. La amnistía humilla a todas las instituciones del Estado, incluidas las más altas, que cumpliendo sus obligaciones constitucionales participaron activamente en la defensa de nuestro Estado de Derecho. La gravedad de este atentado contra los principios constitucionales obliga a que los españoles y todas sus instituciones nos pronunciemos en defensa de la Constitución de 1978, de la separación de poderes y del Estado de Derecho. Es por lo que, en defensa de los intereses de todos los cartageneros, para que ningún cartagenero valga menos que cualquier delincuente independentista, y en defensa de los principios de la Constitución que hemos jurado, proponemos el siguiente acuerdo que tendrá que ser debatido en ese Pleno Extraordinario el próximo viernes. Los miembros del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena deben ratificar su adhesión a la Constitución española de 1978 y su firme compromiso con el sistema de derechos y de compromisos que lo recoge. Acerca del Ayuntamiento de Cartagena muestre su firme oposición a la ley de amnistía, porque rompe el principio de igualdad de los españoles ante la ley y convierte a los autores de graves delitos contra la democracia en personas inmunes a los tribunales. El Ayuntamiento de Cartagena ejerza todas las acciones legales que se encuentren a su alcance en la defensa de los derechos de los cartageneros cuestionados en esos acuerdos. El cuarto, que el Ayuntamiento de Cartagena exprese su rechazo a la promesa de privilegios fiscales y económicos a comunidades autónomas que rompen el principio de solidaridad y de igualdad. El quinto, que el Ayuntamiento de Cartagena pida a los diputados y senadores y en especial a los elegidos en nuestra circunscripción que impidan con su voto en las Cortes Generales la aprobación de la amnistía. Bueno, pues este será el texto que llevaré al Pleno Extraordinario del próximo viernes, como he dicho, para que tengamos una postura institucional desde el Ayuntamiento de Cartagena ante esta situación tan grave y esta amenaza que tenemos sobre nuestro país.